En este vídeo te voy a enseñar a utilizar la última versión del modelo de OpenAI más avanzado de transcripción de audio a texto, llamado Whisper. Pero en este vídeo vamos a ir un paso más allá, y es que te voy a enseñar a cómo transformar vídeos de YouTube directamente a texto. Y la utilidad que esto tiene si eres un estudiante, creador de contenido o emprendedor. Antes de empezar me gustaría daros las gracias por el inmenso apoyo que ha tenido el vídeo anterior. Estoy cansado de ver a gente subir vídeos sobre cómo ganar dinero con la inteligencia artificial y que ni siquiera entiendan la tecnología que hay detrás. Por lo que he decidido crear una serie en la que voy a ir enseñándoos a utilizar las herramientas de IA más avanzadas, adaptándolas para que estén al alcance de todos vosotros. Una vez dicho esto, os he preparado este cuaderno de Google Collab para poder ejecutar Whisper de forma simple y sin tener ningún ordenador potente. Si nunca habéis utilizado Google Collab, os recomiendo pasaros por el vídeo anterior, ya que en él os explico cómo funciona y consejos a tener en cuenta. En este vídeo vamos a estar utilizando el modelo en la tercera versión de su variante más potente. Este modelo está disponible en varias versiones más pequeñas, las cuales consumen menos recursos y se ejecutan más rápido, pero tienen bastante menos fiabilidad. Con la versión más potente han conseguido una fiabilidad en el idioma español de más del 95%, por lo que tarda más en ejecutarse, pero nos ahorra tiempo a la hora de revisar el texto que haya generado en busca de errores. Una vez elegida la versión para nuestro modelo, lo que tendremos que hacer es ejecutar esta primera celda de código. Esto lo que hará es cargar el modelo en la versión que la hayamos especificado. Una vez cargado el modelo, lo siguiente será ejecutar la segunda celda de código. Veréis que os aparecerá un mensaje acompañado de una cajita de texto. Aquí es donde tendremos que introducir la URL del vídeo de YouTube que queramos pasar a texto. Para que este vídeo no se haga muy largo, lo que voy a hacer es coger el segundo vídeo de mi canal, que dura aproximadamente 3 minutos y medio, le daremos al botón de compartir y copiaremos el link del vídeo de YouTube. Una vez lo tengamos, nos iremos de vuelta al Google Collab y copiaremos el código. Y el modelo empezará a transcribir el vídeo. Utilizo esta pausa para aclarar que si en algún momento de las ejecuciones tenéis algún problema con la memoria o algún error que os salte, deberéis de ir a la flechita de arriba a la derecha y pulsar el botón desconectarse y eliminar de entorno de ejecución. Una vez hagáis esto, ejecutéis de nuevo todas las celdas y no deberéis de tener ningún problema. Como veis, os he puesto un tiempo aproximado y esto es para que lo utilicéis un poco de estimación. Un minuto arriba, un minuto abajo. Una vez termine, como veis, tendréis el texto transcrito en la última línea. Lo que tendréis que hacer es darle doble clic, copiarlo y pegarlo en un blog de notas. Ahora que tenemos el vídeo pasado a texto, me gustaría daros los usos más interesantes que le encuentro a esta herramienta. Y por cierto, si te está siendo útil el vídeo, agradecería que dieras tu like y te suscribieras ya que estamos muy cerca de los mil suscriptores. Y sobre todo, poned en los comentarios para qué otras situaciones utilizarías tú este modelo. La primera es juntar Whisper con ChatGPT, ya que las posibilidades se multiplican por mil. Y digo esto porque podemos meter el texto generado en ChatGPT y pedir que nos resuma el vídeo, que nos explique las partes más importantes en las que se habla de un tema en concreto, hacerle preguntas sobre el vídeo o que cree un artículo a raíz del texto generado. Yo creo que las posibilidades son infinitas. La segunda idea, y es una que yo personalmente utilizo, es poder añadir subtítulos a vuestros vídeos. Con el reciente crecimiento de plataformas como TikTok, la gente más que nunca busca vídeos que tengan subtítulos, ya que les permite seguir el vídeo mucho mejor e incluso verlo sin sonido. Además, estamos haciendo nuestro contenido mucho más accesible a personas que quizás tengan algún tipo de discapacidad. A todo esto se le suma que una vez tienes los subtítulos en español, los puedes traducir a cualquier idioma y por lo tanto subtitular tus vídeos para que cualquier persona lo entienda. YouTube ya te genera subtítulos de forma automática, pero estamos todos de acuerdo que estos subtítulos son bastante mejorables. Por eso podemos utilizar el texto generado por el modelo como subtítulos. Y ya que los tenemos en español, podemos pasarlos a inglés también. Por último, con el avance de los modelos de inteligencia artificial que pasan de texto a voz, podemos utilizar el texto transcrito de nuestro vídeo para generar voz en otros idiomas y que de esta forma nuestro contenido pueda ser consumido por gente de otros países. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayas encontrado valor en este vídeo y que te sirva para impulsar tu vida personal y tus negocios. Muchas gracias por el apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!